En el conversatorio cultural Mujer Canto de Libertad Se celebró el mes de la afrocolombianidad con dos cantautoras exponentes del Chocó Las cuales se han encargado de llevar su cultura a diferentes partes del mundo Ellas son Lilian Rosero y Gloria Perea Lilian Rosero, maestra, esposa y cantautora, lleva consigo la región del Pacífico Es la organizadora del Día del Pacífico que se celebra en la Feria de Cali Y lleva la inspiración de su adorado Chocó Ha tenido el orgullo de enseñarle a grandes exponentes de la música de nuestro país Yo estoy escribiendo un libro de Jairo Varela Un orgullo Y todos los días lo recuerdo Lo recuerdo con mucho cariño Con mucho cariño, con mucho respeto Porque siempre estuvo allí presente en las cosas mías Él nunca era capaz de decir no Cuando yo llegaba a la oficina decía es mi maestra Ella no necesita cita Porque usted ve como son los porteros No, que maestro, que esa señora Sí, aquella fue mi maestra Por supuesto yo alguna vez en un concierto que hice con los niños Le hice un reconocimiento Por ese talento musical Ese talento de la composición Y esa persona de él Esa calidad humana Gloria Perea es psicóloga y cantadora de música del Pacífico Y también oriunda del Chocó Es la primera mujer negra en cantar en la Casa Blanca Y fue invitada por el presidente Jimmy Carter En representación de toda la raza afrocolombiana Superando varios retos Primero, superar esa parte del racismo Y lo superé mostrando en los escenarios De que yo podía ser una de las mejores intérpretes de la música folclórica Yo pienso que mostrando lo extraordinario de lo que era Y lo que es la música negra colombiana Estas dos mujeres junto a la chirimía de la USC Se hicieron cargo de poner a gozar a los asistentes Y trasladar a los estudiantes a el Pacífico con su música y ritmo Haciéndoles entender que esta es la cultura que les pertenece Y su deber es no dejarla morir ¡Suscríbete al canal!